¿Por qué no me dais un beso, morena de mis antojos? Regálame un pocillito del café que hay en tus ojos Tómame tus brazos tiernos, suaves cual flores de abrojo Con la luz de tu sonrisa, calma todos mis enojos Y en el caudal de tu negra cabellera, déjame mojar mis manos Todita una vida entera Voy dibujando en tu figura, la guitarra melodiosa Del baile de tu cintura Será su cuerpo, será su nombre Que enciende el fuego de mis pasiones Serán sus gestos tan picarones Será su esencia la que inspira mis canciones Y en el caudal de tu negra cabellera, déjame mojar mis manos Todita una vida entera Voy dibujando en tu figura, la guitarra melodiosa Del baile de tu cintura Será su cuerpo, será su nombre Que enciende el fuego de mis pasiones Serán sus gestos tan picarones Será su esencia la que inspira mis canciones Porque no me dais un beso, morena de mis tormentos Que yo te escribo unos versos, repletos de sentimientos Déjame la puerta abierta, para entrar en tu aposento Y robarme para siempre tu amor y tus pensamientos Y en el caudal de tu negra cabellera, déjame mojar mis manos Todita una vida entera Voy dibujando en tu figura Voy dibujando en tu figura, la guitarra melodiosa Del baile de tu cintura Será su cuerpo, será su nombre Que enciende el fuego de mis pasiones Serán sus gestos tan picarones Será su esencia la que inspira mis canciones Será su esencia la que inspira mis canciones Y en el caudal de tu negra cabellera, déjame mojar mis manos Todita una vida entera Voy dibujando en tu figura Voy dibujando en tu figura La guitarra melodiosa Del baile de tu cintura Será su cuerpo, será su nombre Que enciende el fuego de mis pasiones Serán sus gestos tan picarones Será su esencia la que inspira mis canciones Eres